Noticia, el propietario de un local de comidas recibió un disparo luego de enfrentarse con varios delincuentes. En otro caso, un transeúnte también fue agredido al oponerse al robo de su teléfono celular. Ambos casos ocurrieron la noche del miércoles en el puerto principal. Seis delincuentes a bordo de tres motocicletas llegaron hasta un local de comidas rápidas, ubicado en Plaza Ceibos, en el noroeste de Guayaquil. Como el local se encontraba vacío, los malhechores se ensañaron contra el propietario, el cual no se quedó de brazos cruzados. Vigió con la persona que tiene el arma, la cogió y le dio una paliza. Entonces, como la otra, cayó y comienzo a dar palizas en la pistola así nomás, en el aire, porque tiene miedo alguien que lo coge, ¿no? Y ya sufren por fuga. Y con casco, con pistolas, y sacaron el teléfono de mi primo y la billetera de él. Y ahí fue la pelea con mi primo. Los afectados de nacionalidad libanesa manifiestan que es la segunda vez en menos de dos semanas que son asaltados por los mismos sujetos. Hace diez días también robaron lo mismo. Sí, se llevaron como seiscientos dólares de la caja, se llevaron mi teléfono, mi billetera, todos mis documentos. Tiene que hacer investigación de fondo. Hasta dónde están los ladrones, a qué huecos están. Sin denuncias, sin nada, tiene que entrar a la cárcel. En otro caso, un hombre se enfrentó a dos antisociales al intentar resistirse al robo de su teléfono celular. Durante el forcejeo, los malhechores le propinaron un cachazo. Quizás el sujeto intentó accionar el arma. Sí, al parecer intentó accionar el arma, pero al parecer no tenía municiones, no se pasó, pero nunca salió el proyectil. Más adelante, vuelve a encontrar la moto en otra dirección, porque ellos, al parecer, intentaron robar un local comercial. El asalto se registró en la avenida Olmedo y Cacique Álvarez, en el sector de la Bahía. El afectado indica que el sitio es inseguro por las noches. Hay bandas de delincuentes, escaperos y todo por el sector. Al menos por este mes, no, decimos. Se alborota, lógicamente no se alborota. Informó Jorge Salazar.